En el marco de las celebraciones del centésimo trigésimo aniversario del club deportivo Santiago Wanderers, Elías Figueroa, considerado por especialistas internacionales como el mejor futbolista chileno del siglo XX, visitó Terminal Pacífico Sur, empresa que desde hace años patrocina al equipo porteño, en la que es recibido con muestras de cariño por sus trabajadores, a quienes el astro les cuenta por qué en la cúspide de su carrera en Brasil rechazó la ciudadanía de ese país. Me ofrecieron muchísima plata incluso para nacionalizarme y jugar por la selección brasilera. Yo sabía que podría ser campeón del mundo jugando por Brasil, pero para mí era prefería defender a mi país que era Chile, donde acá tenía toda mi gente, mis padres, mis hijos, todos ustedes, todo eso, me sentía feliz de que siempre, el chileno Figueroa, el chileno Figueroa, y eso era un orgullo para mí. ¿Cómo ves tú esta relación del porteño de Santiago Wanderers con este puerto que nos tiene hoy día de escenario? Yo creo que TPS y el puerto, el puerto representa, representa al paraíso, representa a la quinta región y representa a Wanderers. Entonces es una unión que hay entre ellos, muy cercana. En su contacto con los trabajadores de TPS, en un momento don Elías se emociona hasta las lágrimas, cuando uno de ellos le recuerda a su padre. Se emocionó, ¿eh? Sí, tranquilo. Sí, recuerdo a mi padre, pues, muy grande. Gran persona. Y muy grande, muy grande, muy grande. Tengo, estuvo conmigo, me ayudó. Yo fui un niño muy enfermo cuando niño, estuve poliomielitis, estuve. Mira, acá la garganta tengo la marca y siempre le estaba ahí, siempre apoyando, siempre apoyando. Cuando empecé a jugar en un equipo de provincia, cuando empecé a caminar y a jugar, en infantiles me iba a ver, me llevaba frutita para que los partidos, era el único papá que iba a ver así, siempre estuve al lado, bien siempre. El niño poliomielítico y enfermizo, de grande sería elegido tres veces como el futbolista del año en Sudamérica. Y hoy es sin duda un patrimonio viviente, una inspiración para los jóvenes que sueñan con triunfar en el deporte popular. Un legado que transmite con cariño y humildad cuando asiste al estadio que lleva su nombre, para entregar una copa que también lleva su nombre, potenciando así la tradición en un club que fue fundado por niños. Así lo asegura Mauricio Larco, ingeniero de la Universidad de Valparaíso, que ha dedicado gran parte de su vida a estudiar la historia de Wanderers, quien nos citó en esta plazoleta del barrio Puerto, engalanada con la bandera del club, donde los niños de la escuela de fútbol nos reciben con su grito de guerra. La importancia de los niños en Wanderers desde la fundación. Recordemos que los fundadores tenían entre 11 y 15 años y forjaron la institución desde la niñez. Ellos solían juntarse un poco más allá en la plaza Chaurren, tenían por así decirlo su centro de operaciones y también jugaban en recintos de la aduana. Ahora, la formalización de la fundación fue un poquito más arriba de donde estamos ahora. Fue en la calle Carampangue, un poquito más arriba de la curva. Allí se reúnen en la casa de uno de los niños fundadores, que era Germán Sánchez. Y allí el 15 de agosto de 1892 se dio comienzo al club, con su primer presidente, Gilberto Hidalgo, y el primer capitán, Francisco Avaria. Los menores escuchan con atención los históricos episodios, que sin duda son motivo de admiración e inspiración. ¿Y qué esperan para su futuro? ¿Seguir acá en Wanderers? ¿Seguir internacionalizar su carrera? Seguir en Wanderers, hasta ser campeón con el fútbol de cano. Hasta que esté hasta en un equipo bajo, hay que quererlo igual, porque yo nunca me voy a salirme de este equipo de corazón que la he tenido en mi vida, de ser chiquitito y todo, y eso. Yo creo que voy a seguir hasta grande en el Wanderers. Y también me gustaría llegar a ser un equipo grande, salir dentro del Wanderers. Yo cuando sea grande quiero ser jugador profesional y nunca quiero salirme de Wanderers. ¿Y para ti? Me gustaría internacional mi carrera en Europa y tratar de ser el mejor jugador que haya sido. Un emotivo encuentro de sueños y aspiraciones que se funden en el himno institucional para alentar la carrera de estos menores y continuar así con esta epopeya iniciada hace 130 años aquí en Valparaíso. ¡Sacen un grito por el guante! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Sacen un grito por el guante! ¡Uno, dos, tres! ¡Atención, güey! ¡Es el SAC! ¡Santiago, fuente de Valparaíso!